¡Aplausos! Lo que es la vida, la muerte Lo que es un niño de asombro Lo que es un vida, tal tesoro Lo que es un baliné Lo apunto Que yo quiero ser por siempre Lo que toca el misterio Yo, que soy una cometa El viento Unido al río de tu cuerpo Que sos de un bestia Al modón Yo, de que me asombro Y se asombra Si soy yo solo Lo que asombra Al para contener mi corazón Al para contener mi corazón Yo quiero ser de repente Canancito pa' tu miedo Porque el agua la simiente Porque el gilambo en el cerro Porque las ciebras y estrellas Traducir la sangre a las venas Que toque un libro a las palabras Que yo quiero ser el niño Que el gilambo en el cerro Que el gilambo en el cerro Y se acabas en tu sal Que el gilambo en el cerro Como yo Que el gilambo en el cerro Que el gilambo en el cerro Que el gilambo en el cerro Al para contener mi corazón Si soy yo Que el gilambo en el cerro Si soy yo solo Lo que asombra Al para contener mi corazón No hay que ver el corazón No hay que ver